Cristian, y no me animo a preguntarte esto, y en la parte de los muertos, hemos llegado a 15. ¿Podemos hablar, hacer una estimación, o eso ya es más complicado ya en la parte de fallecimientos? Mire, ayer estuve viendo una página donde estimaban 280 fallecidos, más o menos. Bueno, para mediados de agosto, pero con cálculos hechos al 20 de junio. Si nosotros tenemos 6.702 casos, por decir, y se muere 1%, ¿verdad?, que es lo que teníamos, y bueno, es cuestión de hacer la división, ¿verdad?, la multiplicación. Entonces, no me animo a decir la cantidad, ¿verdad?, pero estaremos teniendo un número alto. Un número alto. ¿Te está dando un número alto hacer una proyección de fallecimientos? Sí, porque, digamos, para nosotros, para nosotros alto, estaría alrededor de 80 personas, más o menos. Pero, pero en este mes. En este mes nada más te da 80, si es que se mantiene la proyección. Pero si es que se mantienen. Si es que se mantienen los números, etcétera. Siempre es complicado decir estas cosas, porque uno espera que no ocurra. O sea, son profecías que uno plantea para que no ocurran, para destruirlas. O sea, se usan los números para que hagamos algo y no lleguemos a esos números. Totalmente, totalmente. Entonces, obviamente, nosotros queremos que fallen los modelos y que no digan, no acertar a la otra vez. Ese es el destino que tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo va a ocurrir eso? Como había dicho, hay una tasa de crecimiento. Hay un valor que se ha hecho muy famoso, el valor R. Que es el número de personas que en promedio un caso inicial contagia. Entonces, nosotros, hace unas semanas estábamos por abajo de uno. Incluso necesitábamos todos. La epidemia estaba retrocediendo, pero ahora está por encima de 3,5. Entonces, quiere decir que un caso está contagiando en promedio a 3,5 personas. Esto se debe a dos cosas. Uno, que tuvimos unos casos particulares de un supercontagio que es por todos conocidos, que afectó y crezcan nuestros números. ¿El caso de la penitenciaría de Ciudad del Este? No, el caso previo, el del militar. Ah, el caso del militar. Eso elevó el número de oyentes, Méndez. Y después tuvimos otro caso, que fue un supercontagio. Y ahora tenemos un caso de un brote penitenciario. Y este brote tiene unas características muy particulares, ¿verdad? Porque es un brote que ocurre en hacinamiento, en un lugar donde tomar las medidas de prevención es muy difícil. La distancia social es limitada, o sea, no se puede establecer. O sea, hay ciertas dificultades en el número de espacios compartidos que utilizan, los baños compartidos, etc. Entonces, hay una serie de situaciones. Entonces, eso hace que el número crezca. Pero por otro lado, también tenemos un número muy alto en el central y en Asunción. En Asunción, lo que va a pasar, lo que está pasando es que, de tener pocos casos, cero casos, pasamos a tener nueve, cinco. Es decir, hay saltos. Hay saltos. Y lo otro es que nosotros estamos detectando los casos cuando llegan al hospital por motivos no COVID. O sea, no fue por un estudio sobre los contactos, sino que son casos que aparecieron por otros motivos. Entonces, eso nos está indicando que hay una alta transmisión comunitaria, que se reflejan, obviamente, en los números.